Es un equipo que ha llevado una competición ACB muy regular. Ha jugado muchas veces con jugadores muy jóvenes y han sabido madurar durante la competición. Y yo creo que es un equipo que ha llegado con cierta solidez, sobre todo en la liga doméstica. Bueno, es un buen bloque, es un bloque que tiene buenos jugadores en todas las posiciones y luego han ido añadiendo muchos jugadores con tema de lesiones. Ellos han sacado jóvenes que les han ayudado. Entonces es un equipo con mucha solidez y con muchos roles cubiertos dentro del equipo. Es un equipo que tiene buena disciplina en ataque. No están acostumbrados a hacer malos tiros, llevan el balón ellos a donde quieren llevarlo y son buenos lectores de partido. Esto quiere decir que los bases saben muy bien cómo tienen que llevar el partido, a quién le tienen que dar el balón en determinados momentos y ser muy peligrosos según cómo tú estás, de malas sensaciones. Dublévich es ahora mismo uno de los referentes, pero es un referente ya a nivel institucional en Valencia, con toda su trayectoria. Pero hay muchos jugadores en ese equipo que se unen de vez en cuando. En el último partido aquí en Vitoria, López Arostegui hizo un partido muy bueno, por ejemplo. Tienen tantos jugadores y tantos roles bien definidos que encontrar un punto débil de ellos es en principio difícil. Posiblemente su propia debilidad es esa, que son a veces muchos y que todos a veces no pueden estar bien. Entonces hay que leer exactamente cuando empiece la serie a qué jugadores les podemos atacar mejor que a otros. Ahora en referencia es el último, donde ellos juegan un partido muy sólido en Vitoria y eso nos tiene que encender nuestra luz de alarma para saber las cosas que tenemos que hacer para no cometer errores parecidos o similares y poder hacer una buena serie de los que yo.